Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí con una nueva charla con Collins. Lo primero que hago es saludarte, por supuesto. ¿Qué tal estás? Igualmente, muy bien. Encantado. Genial. Vamos a hablar de la Superliga. Ya sabéis que en estas charlas muchas veces no tocamos temas totalmente actuales, sino que muchas veces tocamos temas que pueden ser actuales en el futuro, como creemos que va a ser en este caso, o que de alguna manera siempre están presentes, que son un poco más atemporales. Y bueno, hemos elegido la Superliga precisamente porque aprovechando el parón y que ahora va a venir la tormenta que va a suponer la competición, pues evidentemente no va a haber tanto lugar, no va a haber tanto espacio para que haya este tipo de charlas. Vamos a ver, vamos a partir, digamos, de la información que yo tengo, que la expliqué en un vídeo en su momento y que la voy a resumir muy brevemente, y a partir de ahí vamos intentando desgajar qué cabe esperar de todo esto. La información que yo tengo, además de alguien del Madrid, pues eso, yo creo que es bien autorizado, es que la Superliga está ahora mismo a la espera de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva que efectivamente la UEFA opera en un régimen de monopolio en el mundo del fútbol. No parece muy difícil que eso se vaya a ocurrir, de hecho hay mucho optimismo en los equipos de la Superliga en que el pronunciamiento vaya a ir en estos términos, y eso va a ser un poco el pistoletazo de salida, porque ya no va a haber amenazas a partir de ese momento de que la UEFA o algún organismo, incluso supra, o sea, algún organismo nacional, incluso, como el gobierno británico pueda tomar medidas. Entonces, la Superliga, digamos que nace con el objetivo de combatir tres amenazas, fundamentalmente tres amenazas. Hay una primera amenaza, como os comenté en su momento, que es la Premier League, que es una Superliga en potencia. Al final, la Superliga es una competición que trata de reunir a los mejores equipos del mundo y con más poderío económico dentro del mundo. Y la Premier League está, de facto, alcanzando un estatus parecido a eso. Entonces, la única forma de combatir a la Premier League es hacer una Superliga que pueda realmente, económicamente, entrar en comparación con esta competición. Eso, claro, lleva al dilema de, ¿empezará la Superliga con o sin la Premier League? Pues, en los dos escenarios es viable la Superliga. Es decir, no sería el final de la Superliga que no entrasen, por lo menos en primer término, los equipos de la Premier League. Hay un segundo tema a combatir, que es un organismo regulador, la UEFA, que aparte de que, bueno, pues está quedando una parte muy importante del pastel, ¿no? Y que, evidentemente, ¿no? Pues no están de acuerdo los equipos en ser gobernados por un organismo que no aporta valor, o entienden ellos que no aporta ese valor. Pues no está, aparte de eso, no está ejerciendo como un regulador. Es decir, está permitiendo el fenómeno club-sextado, ¿no? Que sería la segunda amenaza. Es decir, la UEFA tiene una normativa de fiel financiero que no hace cumplir a todos los equipos en función, bueno, pues de diferentes intereses que podremos discutir, evidentemente, pero que están ahí, ¿no? Entonces, esto es una segunda amenaza. Un regulador que no regula realmente o que no aplica, ¿no? La regulación que implementa. Y tres, bueno, un tema de producto, ¿no? Hay una crisis de producto en el fútbol, en cambio, a los hábitos de consumo, a los chavales que a veces les cuesta más estar 90 minutos frente a la pantalla, y la forma de combatirlo, entienden desde la superficie, que es mejorar el producto. Es decir, hacer un producto más adecuado, de más calidad y también más flexible en cuanto a formatos, ¿no? Y ya veremos a qué lleva esto, ¿no? Evidentemente, este es un poco el pack, ¿no? Esto es por lo que lucha la Superliga, pero, Javi, es evidente también que la Superliga cometió errores, ¿no? En su anuncio, ¿no? No se hizo adecuadamente y yo creo que son conscientes, los mismos promotores de la Superliga, de que tanto ese formato semi-cerrado, ¿no? Sobre el que quiero saber tu opinión, como también la forma de anunciarlo, ¿no? De facto, en el chiringuito de Pedreol, pues no fue la adecuada. No sé cómo ves esto, tú. Sin duda, no se hizo nada bien. El proyecto yo creo que es una idea no solo muy buena, sino inevitable. O sea, solo se puede posponer, pero no detener. Pero no, no se hizo bien la presentación. Tanto fue así que ahora queda en el ambiente, o quedó en el ambiente, la sensación de que aquello fue un gatillazo, que falló. Y que más o menos que se diluyó. Y que es una idea un poco, puede ser, trasnochada de un par de clubs que ha quedado en el olvido. Y no, como tú bien indicas, la Superliga es una realidad que igual está mucho más próxima de lo que creemos. Entonces, ¿qué se hizo mal en aquella presentación? Bueno, más allá del aspecto formal, que se ha hablado mucho, que para mí se hizo muy mal, por muchas circunstancias. Formalmente no se puede presentar la Superliga de la forma que se hizo. Aunque también he escuchado argumentos que podrían ser razonables, parcialmente razonables, de que hubo cierta celeridad porque las circunstancias obligaron a hacerlo muy deprisa. Y bueno, pues se decidió. Eso no lo puede confirmar, pero tampoco me lo desmintieron, digamos. Bueno, la teoría pasa un poco, si no me equivoco, en que, y es una circunstancia que fue así, en que a principios de la semana, después de hacer el anuncio florentino, a principios de la semana siguiente fue el pronunciamiento del juzgado. Y que bueno, hubo una especie de filtración de que ese pronunciamiento se iba a dar. Y claro, no iba a haber un pronunciamiento de dos clubes que lo habían denunciado. O había pedido protección a la justicia, a Amparo, frente a la UEFA, cuando ni siquiera la gente sabía lo que era la Superliga. Hubiera sido una circunstancia muy rara. Eso, entonces, pudiera ser razonable. Y además, todo coincidente con el anuncio del nuevo formato de la UEFA, de la Champions, ¿no? Es una aberracción auténtica. Entonces, yo creo que sí, yo creo que ese timing, de alguna manera, estuvo condicionado por ese nuevo anuncio de la UEFA, por si se filtraba el pronunciamiento judicial, ¿no?, que protegía, efectivamente, ¿no?, a la Superliga, de manera cautelar, ante posibles castigos, amenazas de la UEFA. Es verdad que todo eso pudo precipitar un poco el asunto, pero aún así, bueno, pues, aún así, yo creo que los mismos promotores de la Superliga y el propio Florentino lo reconocen que, bueno, debió hacerse de otra manera. Sí, sí, pero no solo por lo formal, ¿eh? O sea, el mensaje que dieron, más allá del cómo, yo creo que fue equivocado. Primero, porque parecía que querían convencer a los suyos. Ellos no tenían que convencer a su parroquia, tenían que convencer al mundo del fútbol. Entonces, el mensaje no podía ser, señores, el mundo, que es la verdad. El mundo del fútbol, señores, está en peligro, venimos a salvaros. Ese no podía ser el mensaje porque no te lo va a comprar casi nadie. El mensaje es, el mundo del fútbol está muy mal y queremos ayudar, queremos hacer algo y el enemigo, el foco de esa distorsión es la UEFA. Ahí se hubiera apuntado todo Dios porque muy pocos están a favor de la UEFA. Casi todo el mundo le conoce que es una organización, pues, bueno, con intereses propios. Es una entidad privada. Hay que retorgar una entidad privada que, como dices tú, un aportador que es ajena al fútbol. ¿De dónde viene esta gente? Y con un historial de corrupción que pocas entidades te puedes encontrar en el mundo. Entonces, que los clubes se quieran autorregular, como sucede en muchísimos deportes, en América, en todos, es lo normal porque qué mejor control que los que van a participar de la competición. Pero, como te decía, los errores fueron, uno, equivocar el mensaje de hacia quién iba dirigido eso y luego el formato cerrado fue una causa que yo creo que fue la principal crítica que se hizo a aquella comparecencia de Florentino como representante de los miembros de la superlidad. Era evitable, fue gratuito. De hecho, el propio Florentino, al día o a los dos días, dijo, bueno, esto es revisable, dándose cuenta de que era una circunstancia que a la que él no le había dado importancia y, sin embargo, era una circunstancia a la que lanzaron todos los torpedos a la línea de flotación de la superliga. El tema de presentarlo como una liga elitista. Y era evitable, primero, porque es absurdo que haya unos, no sé cuántos son los socios fundadores, pueden ser 12. Eran 12, pero había tres plazas más para tres que se iban a incorporar. Sospechamos que Bayern, Borussia Dortmund y, bueno, seguramente el Paris Saint-Germain estaba previsto. Y después había cinco plazas para equipos que, por meritocracia, que no estaba clara cuál iba a ser esa meritocracia, se iban a clasificar. Es decir, era un formato semicerrado, de alguna manera. No cerrado del todo, porque había cinco plazas, en teoría, por meritocracia. Pero, efectivamente, te confirmo, ¿no? O sea, el nuevo anuncio de la Superliga no llegará con un formato semicerrado, sino que seguramente será un formato mucho más parecido al actual de la Champions, ¿no? Donde los equipos punteros de cada liga se clasifiquen, ¿no? Antes que algo semicerrado, porque, efectivamente, era el flanco más fácilmente atacable por parte del resto, ¿no? Era, además, lo más innecesario, porque, quiero decir, salvo en el caso de Inglaterra, donde había seis equipos fundadores y ahí, a lo mejor, no van a estar siempre, ¿no? Los seis en la futura Superliga. Pero el resto de sitios, realmente, tú al Barça, al Eti y al Madrid los vas a tener siempre, o, vamos, siempre, entre los tres primeros o casi siempre. Y siempre vas a poder, digamos, arbitrar alguna manera de que haya otras vías de clasificación. Pero siempre vas a tener al Bayern, siempre vas a tener al PSG, siempre vas a tener al Milan y al Inter y a la Juventus también. Entonces, realmente es que no era necesario, ¿no? Se llegaba a lo mismo. El caso de Inglaterra se arreglaba simplemente, pues, aumentando el cupo. Si son seis, pues cinco, ¿vale? Sí, con un tema de... Sí, de población. Queda uno. Suelto, bien, pero... Es que son muchos los deportes que tienen la figura del Will Card, de la invitación. Sí, 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 sí. La Euroliga de Baloncesto tiene dos invitaciones cada año. Es una forma de asegurarse que si algún equipo queda colgado, si Barça-Madrid, CSK, algún equipo importante queda descolgado, pues le dan una invitación. Pero es que esa figura existe en casi todos los deportes del mundo. En Wimbledon, en Roland Garros, en campeonatos de golf, en casi todos. En la propia UEFA ha dicho que la próxima Champions, quizá en ese sentido, va a contar con dos Will Cards de invitación a los equipos que se queden fuera y les interese colarlos. Tú decías, va a ser una competición abierta, como siempre, se puede aumentar el cupo en algunas ligas por competitividad, pero simplemente introduciendo la vía de la invitación ya lo resolvías y no te metías en ese berenjenal. Y no te acusaban de que si estabas eludiendo a la meritocracia, a los méritos deportivos, nada, los mismos. De los 12 fundadores, se hizo la comprobación, creo que de los últimos 25 años, y prácticamente en el 90 y muchos por ciento de las temporadas, habían acudido casi todos a la Champions, habían clasificado cuál es el problema. Entonces, se metieron en un fregado ahí tremendo. Y que no fue bien, yo creo que incluso no fue bien reconducido, no fue algo que más adelante se corrigiese, porque quedó ese pálpito y aún hoy los equipos, los aficionados o las instituciones que están en contra te sacan ese argumento. Sí, te sacan ese argumento y además lo unen a un argumento que en este caso sí que es falaz, que es que esto suponía la destrucción de las ligas nacionales, ¿no? Algo que fue especialmente sensible en Inglaterra, por lo que llaman la Premier ahí, y que además que yo sí que puedo decir que el compromiso que han firmado estos equipos es que estos partidos serán entre semana, lo cual es menos lucrativo que el fin de semana, pero lo asumen especialmente porque fue una exigencia de los equipos de la Premier. Hay que recordar que de los 6 de la Premier siguen los 6 de la Premier. O sea, aquí solo se ha caído el Inter, supongo que temporalmente por el tema de los sponsors, porque se dejó una puerta de salida si no lograba convencer a los sponsors, ¿no? Pero quiero decir, supongo que sea algo temporal. Pero la Premier exigió precisamente que se jugase entre semana la Superliga para precisamente preservar las ligas europeas. ¿Qué ocurrió? Que la UEFA utilizó muy fácilmente la demagogia para decir, oye, esto va contra las ligas, en lugar de decir esto va contra nosotros, esto va contra la Champions, ¿no? Que es realmente contra lo que va a la Superliga. No contra la Champions, sino contra la UEFA organizada organizando la Champions, ¿no? Sí, perdóname. Tenemos un ejemplo muy claro de qué pasaría. Porque esto ya existe. Si es que no es un evento imprevisto. Esto ya se hizo en baloncesto. Claro. Entonces existían las ligas y las competiciones, tal cual es ahora en fútbol, y se dio ese paso. ¿Qué ha pasado en baloncesto? La realidad es que en baloncesto no ya solo el nivel de las competiciones ha aumentado. Es decir, la liga de baloncesto en España tradicionalmente era una competición que se jugaba en el Madrid del Barcelona y algún equipo ha suelto algún año. A partir de entonces, de la irrupción de la Superliga, surgieron clubs como Basconia, como Unicaja, como Valencia, incluso algún cuarto o quinto que se ha ido incorporando cada año, pues Canarias, Bilbao, siempre ha aparecido un quinto rival, que han conformado una competición muy fuerte. Pero sobre todo, la irrupción o la proliferación de gran talento en el baloncesto español nos ha dado jamás como cuando, bueno, a partir de la aparición de la Superliga. Es decir, la generación dorada del baloncesto español que hemos invadido, la NBA, surge a partir de la creación de la Superliga y se generó más talento, más cantera, más jugador español que nunca. Es decir, no tiene por qué suceder eso que dicen. Bueno, Javi quiere decir Euroliga en lugar de Superliga, pero bueno, la equivalencia es evidente, ¿no? Es evidente. Sí, es que es así. Al final, de hecho, ¿no? Si la Liga Española es la puerta de entrada de la Superliga, vaya si va a ser más importante la Liga Española a partir de ese momento. Porque, quiero decir, si coincidimos que la Superliga puede generar más recursos que la Champions, clasificarse para la Superliga le cambia más la vida a un equipo de lo que le cambia actualmente hoy la Champions, que ya se la cambia bastante, ¿no? A un Villarreal, ¿no? Por ejemplo, un equipo de esas características, bueno, el presupuesto, digamos, que sufre un incremento muy grande, ¿no? Entonces, si la Superliga va a generar más recursos, con más motivo, va a ser importante la Liga Española porque será la puerta de entrada, ¿no? Para un Villarreal, para un Sevilla, para un Valencia, ¿no? Equipos que no van a tener, lógicamente, ¿no? Plaza fija, entre comillas, ¿no? No van a estar siempre, ¿no? Entre los tres primeros, de forma obligatoria, sino que se tengan que ganar un puesto a través de la Liga Española. Es que, con más motivo, ¿no? La Liga Española ganará preponderancia. Y, además, bueno, esto quiero decir, puede parecer demagogia, pero yo creo que no la es si está firmado. Se prevén una serie de mecanismos de solidaridad, ¿no? De que filtre ese dinero de arriba a abajo. Y, hombre, si se aumentan los recursos, yo tiendo a pensar que cuando se aumentan los recursos dentro de un sistema, todo el sistema se acaba beneficiando, ¿no? Porque todo acaba filtrando. Entonces, oye, esto se trata de intentar mejorar el fútbol, ¿no? Porque el fútbol, que es un poco el debate con el que quería terminar, el fútbol está en una situación compleja, compleja, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo. Bueno, quiero decir, tenemos todos, ¿no? Conocimiento, ¿no? De los nuevos hábitos que tienen muchos chavales, ¿no? Incluso nosotros. También vamos modificando nuestros hábitos. Yo mismo, pues, hace 10 años no veía YouTube y ahora veo YouTube. Veo a veces alguna vez Twitch. Veo, es decir, busco diferentes formatos que antes no existían. Quiero decir, todos nos vamos adaptando a eso, ¿no? Y el fútbol, bueno, pues, indudablemente, ahora mismo está en con cierto cuestionamiento a futuro, ¿no? Hay partidos casi clandestinos que apenas se ven, ¿no? En los operadores de televisión cada vez les cuesta más encontrar la rentabilidad en el producto. Un producto que, por cierto, es muy caro. Es carísimo, sobre todo en ciertos países, ¿no? Como España. Oye, ¿por qué pensar que mejorar el producto a ofrecer va a ir en contra de la industria y no a favorecerla? Es decir, ¿cómo es posible? Ahora ya no me acuerdo de ciertos emparejamientos que no se habían dado nunca, pero bueno, vamos a vivir dentro de poco un Madrid-Chelsea, que es algo que se ha dado, creo que, tres veces en la historia o cuatro veces en la historia del fútbol. Un Madrid-Chelsea, que yo creo que es algo muy adaptivo, ¿no? Y que a todo el mundo le gustaría ver. Oye, este argumento de, no, es que si nos pones todos los años el Madrid-Chelsea, dejará de ser especial. Con todos los respetos. Lo que ha dejado de ser especial hace mucho tiempo es el Real Madrid o Valladolid todos los años, ¿no? Que, ojo, que se seguirá jugando, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que ha podido dejar de ser especial. El Madrid-Chelsea, creo que le falta bastante tiempo para dejar de ser un partido especial. Sin duda. En aquella comparecencia de Florentino, posiblemente dos de los elementos más importantes quedaron, pues, velados y fueron, uno que comentas, que es el de la pérdida de audiencia o de atención, por parte, sobre todo, de los jóvenes. Y es verdad. Los jóvenes cada vez se interesan menos. Hay numerosísimos estudios. A mí me llegó esa información por parte de un profesional del fútbol que corría informes por parte de la Liga de Fútbol Profesional que hablaban de esta pérdida de interés que estaban alarmados por él, sobre todo en gente joven. No se había dado nunca. Porque, bueno, están acostumbrados a unos nuevos inputs que tienen muy poco que ver con el fútbol. Por tanto, o cambias el producto o corres el riesgo de que el fútbol vaya a menos. Pero había un segundo factor que también hizo mención Florentino a él y que me parece que es capital, que es la transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y apenas he hablado de eso. Nunca he entendido por qué, porque a mí me parece un argumento central. Florentino dijo, vamos a intentar organizarnos un poco como hacen las ligas americanas, donde la transparencia es absoluta. Absoluta quiere decir que uno sabe las normas, cualquier aficionado sabe las normas, las normas son muy básicas, nada de complejidades como el límite salarial, que tú también explicas muchas veces. Normas muy sencillas y, sobre todo, toda la información, todos los datos públicos. A veces explico esto y la gente me dice, hombre, pero eso puede atentar contra la ley de protección de datos. En Estados Unidos, no en Estados Unidos, en la mayoría de deportes del mundo, tú puedes acceder a la información de ganancias de cualquier deportista. Tú puedes saber cuánto gana Nadal, cuánto gana Fernando Alonso, cuánto gana LeBron James, cualquier jugador de la NBA, de la NFL, de cualquier liga norteamericana. Tienes sus ganancias, sus sueldos, sus cláusulas de contrato, todo en tres clics. Es todo transparente. ¿Eso qué implica? Implica, primero, que los clubes no hagan trampas, que los reguladores no hagan trampas o permitan hacer trampas, que no hayan chanchullos como hay ahora con el PSG, con el City, con los clubes de Estado, que no se puede hacer nada de eso. Controlar a los agentes, ¿no? Que es algo que también pretendería la Superliga, es decir, poner límites a los agentes y de esa manera que esto no se convierta en un juego de agentes, no un juego de futbolistas. Fíjate que tú decías que los clubes pequeños o de menos dimensión tienen miedo a que una Superliga suponga que dejen de recibir dinero. No, aquí va a entrar una cantidad de dinero como nunca habrá habido. Y en la medida que entra por arriba va a caer para abajo. Pero eso ahora está ocurriendo una circunstancia que es gravísima para el fútbol. Se está pasando desde hace un año o dos. Y es que el dinero del fútbol se va para los agentes. Estamos viendo constantemente que antes un equipo pagaba 100, 40, 50, 20, nada igual, pero a sus 20 iban para un club más pequeño que luego fichaba a otro, a otro más pequeño, e iban corriendo ese dinero. Ahora, ¿qué sucede? Un equipo paga 100, pero 80 son para comisiones del par y representante y 20 para el club, o nada para el club. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el dinero se va del fútbol y no llega a esos clubes. Bueno, pues con estas medidas de transparencia sería imposible. Aquí hay un dinero. Y todo el mundo, cualquier aficionado, tiene que ser capaz de poder reconocer la pista del dinero, los cálculos del dinero, ver que todo es... Pero cualquier aficionado sin que tenga estudios en nada, ¿vale? Hombre, un estudio básico, pero quiere decir que sea una normativa y una transparencia suficiente como para que no haya ningún tipo de irregularidad como ahora impera prácticamente en todas las competiciones de Europa. Entonces, eso me parece capital. Nada, es que es, vamos, totalmente de acuerdo con esto y yo creo que es una de las reivindicaciones de la Superliga que menos explicaron. Y eso es un error de comunicación, evidentemente. Creo que aquí nadie podría estar en contra de esto que estás comentando. Y además, que tú y yo que nos gusta ver ligas de otros países o de otras competiciones, quiero decir, de la NBA, por ejemplo, tal, pues es una maravilla tener esa transparencia, saber lo que puede hacer tu equipo en función de las decisiones que ha ido tomando. Y además, crea una industria alrededor de esa competición que es la de las especulaciones en función de datos ciertos. Y creo que, bueno, para nosotros que creamos contenido todos los días, pues sería hasta algo estupendo, ¿no? Tener las dos más claras y poder con un Excel decir, oye, pues podemos fichar a Fulalento, pero a este no, porque gana demasiado. Sí, para los aficionados norteamericanos es casi un juego, una diversión el poder hacer cábalas, cálculos, de a ver, con el margen que tenemos, lo que este gana, cuánto, y con este y con este, ir haciendo, pues, fórmulas por las cuales ver si pueden o no fichar a uno o qué fórmulas podrían dar para fichar a este o al otro. Aquí es imposible. Ah, está claro. Fórmulas, con esa normativa, con esa regulación de transparencia, pues algunos casos, como hemos visto en este mercado de invierno, caso en Titi, caso a Guamellano, no se hubieran podido dar. No se hubieran podido dar, porque todo queda al arbitrio de una interpretación subjetiva de la norma. No, nada, olvidemos las interpretaciones de las normas, que sean muy claras y que haya una transparencia absoluta. Porque aquí no sabemos ni el contrato de uno, ni del otro, ni cómo se ha formulado, solo sabe el regulador, que no tenemos por qué hacernos de él cuando algunos clubes han llegado a la situación a la que han llegado dramática, habiéndose lo regulados cada año. Totalmente, totalmente. Pues, oye, muchas gracias por esta nueva charla. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que, bueno, lo iré comentando en más vídeos, ¿no? Pero que Colin va a hacer algún Q&A también de dudas que planteéis en los vídeos que ya ha habido y en los nuevos, ¿no? Cada cierto tiempo, lo avisaremos también con antelación para que lo sepáis. Pero que, bueno, que podéis dejar preguntas más allá de vuestros comentarios y que no solo vais a tener acceso a mí, sino también a sus respuestas. Así que os dejo y, nada, espero que os haya gustado esta charla. Con un fuerte abrazo. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!